Me da un enorme gusto, una gran felicidad poder entregar esta llave de una vivienda a través del Instituto de Vivienda que encabeza Anselmo y Rodrigo Chávez que realmente han hecho un trabajo increíble porque se acabó la corrupción en el INVI porque sí hubo épocas en que se pedía su moche por cada departamento hoy eso ya no existe y lo que buscan es distribuir los recursos de la mejor manera para poder dar cada vez más vivienda social en nuestra ciudad así que que viva la ciudad de derechos y que viva la lucha del movimiento urbano popular